Buenas ¿A qué se debe su visita? Huele a vino ¿Entonces? Iré a prepararme un té ¡Wow! ¡Qué rendimiento! Solo no le hagas caso Hola nena Solo... Vamos Iloc Está bien ¿Qué deseas de beber? Entonces dime ¿Qué es lo que deseas? Bueno para ser honesto Amor ¿Y tú? ¿Cómo te gustaría unirte a los Factory? No No es mala idea ¿No te gustaría perder la oportunidad como esa? Si tuviera que elegir entre Converse Line y formar parte de los Factory Yo prefiero ser aplastado A muerte Por un meteorito Oh ¿Seguro? Ajá Espera que... ¡Adiós! ¡Para por ti!